Y bueno, continuamos con la presentación de los candidatos ahora a la gubernatura de Coahuila. Hoy le toca su turno a Guillermo Anaya, el candidato del PAN. José Guillermo Anaya Llamas, candidato de la Alianza Ciudadana por Coahuila, Partido Acción Nacional, Unidad Democrática de Coahuila, Partido Primero Coahuila y Partido Encuentro Social. Principal propuesta de campaña, Comisión de la Verdad y la Responsabilidad Pública contra la Corrupción. Cambia Coahuila. Guillermo Anaya, todos somos Coahuila. Licenciado en Derecho y Maestro en Derecho Corporativo Internacional por la Universidad Iberoamericana de la Laguna. Felipe Calderón es considerado su padrino político. 20 años de experiencia en el servicio público. Senador, 2006 a 2012. Secretario General Sen del PAN, 2008. Alcalde de Torreón, de 2003 a 2005. 49 años de edad. Nació en Torreón, Coahuila. Hijo de Ricardo Anaya, empresario del ramo de riego agrícola y Soledad Llamas, hija del cofundador del PAN en Torreón. Casado con Maita Aguirre Gaitán, tiene tres hijos. Libro favorito, El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. Para Imagen con Información, de Ana Francis González. Lo confirman. Nuestra candidatura es la única que puede lograr que los Moreira paguen y se haga justicia. Solo nos falta tu voto. Alégrate que ya se van. ¡Alegrate que ya se van!